Bueno, buenos días. El día de hoy vengo a presentarles una investigación titulada Perspectivas de investigación de la jornada laboral, una revisión de literatura. Esta investigación fue realizada por Paola Alzate, Andrés Grisales y quienes habla María José Molina. Bueno, para abarcar todo el contenido de esta investigación, iniciaremos con la introducción, posteriormente pasaremos al planteamiento del problema, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y finalmente tendremos las referencias. Bueno, para iniciar con esta investigación, quisimos conocer cuáles son las características principales por las cuales las personas no son eficientes y efectivas a la hora de realizar sus tareas laborales. Bueno, aquí encontramos cinco características principales, las cuales fueron angustia e irritabilidad, dificultades de concentración, insatisfacción laboral, problemas de salud y trastornos del sueño. Con estas cinco características nos dimos un abrebocas a cuáles iban a ser los problemas que íbamos a tener y como cuáles iban a ser las posibles soluciones a estos problemas. Para el planteamiento del problema, identificamos que las personas pueden ser muy eficientes a la hora de realizar sus tareas, pero para poder ser eficientes deben conocer cuáles son sus habilidades para poder trabajar en ese campo, en la empresa en que trabajan y poder reducir las horas en las que realizan las actividades laborales. Como objetivos, tenemos un objetivo general que es identificar las tendencias emergentes de la investigación en la reducción de la jornada laboral a partir de los resultados de las literaturas publicadas en la base de datos de Scopus. Como objetivos específicos, tenemos tres objetivos específicos. El primero es realizar un análisis cienciómétrico de los resultados de búsqueda en la base de datos de Scopus sobre la reducción de la jornada laboral. Como segundo objetivo específico, tenemos analizar los principales resultados de las categorías de hegemónicos estructurales y perspectivas actuales. Por último, tenemos descubrir las tendencias emergentes en las temáticas de investigación a partir del análisis de los estudios más recientes. Como metodología, nosotros utilizamos una metodología llamada Tree of Science. Esta metodología es propuesta por uno de los docentes de la universidad. Él se llama Sebastián Robledo. Esta metodología cuenta con tres características. La primera es el análisis bibliométrico. En el análisis bibliométrico utilizamos dos páginas. La primera es Scopus y la segunda es Web of Science. Para utilizar estas bases de datos, lo que hicimos principalmente es tener clara cuáles eran nuestras dos palabras claves principales, las cuales fueron trabajo y horas de trabajo. Con estas palabras claves tuvimos 258 resultados que nos arrojaron las bases de datos con las siguientes características. Autores, título, año, libros, capítulos de libros, revistas. Tuvimos también Abstract y palabras claves. Como segunda característica, tenemos el análisis de red. Aquí hicimos un análisis de cuáles son la red de cocitaciones que tienen estos artículos que estuvimos revisando, cuáles son las interacciones que tienen los autores para el tema que estamos investigando. Y por último, tenemos la evolución histórica. Esta evolución histórica está compuesta por tres etapas. La primera es la raíz. Aquí tuvimos un análisis de los artículos hegemónicos, que son los más antiguos del tema que estamos tratando. Bueno, como segunda etapa tenemos el tronco. Aquí encontramos los artículos base que nos iban a llevar a saber cuáles eran como el centro del tema que estamos hablando. Y por último, tenemos las hojas, que son los artículos más recientes del tema. Con esto pudimos hacer una evolución histórica de los artículos y conocer más a fondo sobre el tema a tratar. Bueno, como resultados, aquí tenemos una imagen donde nos muestra cuál es el número de publicaciones a través de los años. Nosotros sumamos desde el 2000 hasta el 2022. Aquí podemos identificar que en el 2021 fue el año con mayor publicaciones, que fueron 23. Y los años con menor publicación fue el 2001 y 2002, que fueron dos publicaciones. Para el 2022, que fue a principio de año que empezamos con la investigación, solamente había una publicación. Este es nuestro mapa de colaboración con países. Aquí podemos identificar que hay muy poca colaboración con países. Estados Unidos es uno de los principales con Asia, quizás algunos con Europa, pero pudimos identificar que no hay mucha interacción entre los países. Esta es nuestra red de ecocitación entre autores. También podemos identificar que es muy poca la ecocitación que tienen entre ellos. Esta podemos identificar que la que está en color verde es la que más autores tienen, que se citan entre ellos, pero también hay autores que solo se citan entre dos. Entonces es muy poca la interacción entre los autores. Bueno, como conclusiones, tenemos cuatro conclusiones principales. Nos dimos cuenta que el impacto global por el COVID-19 fue realmente un impacto muy grande que se dio para el aumento de la jornada laboral debido a que las personas no tenían un horario establecido, ya que estaban en sus casas y podían trabajar desde horas muy a m hasta muy tarde sin tener ese control. Entonces ahí podemos identificar que las personas realmente tenían un exceso de trabajo en el cual no podían tener un descanso que iban a tener otras implicaciones posteriormente. Como segundo, tenemos las implicaciones en salud. Las personas pueden sufrir accidentes en su trabajo, lo cual iba a hacer que las personas se demoren más en realizar sus actividades. También íbamos a encontrar con resultados de problemas de salud mental en donde las personas no se sienten anímicamente bien o conformes donde están trabajando. Y eso hace que las personas no tengan la misma satisfacción laboral y no cumplan con sus actividades laborales de la misma manera, teniendo unos resultados no tan esperados, más negativos. En cuanto a tecnología y sociedad, se puede evidenciar que muchos trabajos no cuentan con las herramientas necesarias para realizar las actividades laborales de manera eficiente, lo cual recortarían más el tiempo para realizar las actividades laborales. En cuanto a la sociedad, al aumentar las horas de trabajo, las personas tienen menos tiempo para poder reunirse con su familia, con sus amigos, y esto va generando insatisfacción, cambios de humor, poca felicidad, sentimientos de tristeza, lo que hace que las personas se sientan más y conformes y no rindan de la manera en la que se espera. Y por último, tenemos la duración de la jornada laboral. Aquí identificamos que hay campos laborales en los cuales las personas trabajan más de 12 horas, por ejemplo, el campo de la salud, y ahí pudimos identificar que al tener tantas horas de trabajo en las últimas horas de esa jornada laboral, las personas ya no tienen la misma capacidad de reacción, y por ejemplo, una persona que trabaje en el campo laboral, pues podría tener complicaciones a la hora de dar respuestas para sus pacientes y llevar a resultados muy graves en su campo laboral. Por último, tenemos las referencias. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para nuestra investigación. Y eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.